En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció la construcción de dos cuarteles militares para blindar la frontera de Michoacán con los estados de Jalisco y Colima, tras reconocer que son zonas copadas por el crimen organizado. Se va a empezar a construir un cuartel para albergar un batallón del lado de Jalisco y en los próximos días se empezará la construcción también de un cuartel en Cualcomán donde albergará de uno a dos batallones. Con estas acciones se trata de sellar la frontera de Colima, Jalisco y Michoacán. Dijo que también la Policía Federal reforzará la vigilancia en toda esta zona. Obviamente que estamos viendo que hay problemas serios en esa franja y por eso la construcción de los dos cuarteles, tanto del lado de Jalisco como de Michoacán, y se está reforzando con la Policía Federal toda esa zona, de la Piedad hasta lo que es Coahuayán. Respecto a la situación que prive en Tancítaro, Vallejo Figueroa dijo que está en calma y en breve el Estado recuperará el control de la seguridad del municipio. La idea es que en su momento, obviamente, se tome por completo la seguridad del municipio de Tancítaro y de los municipios aledaños. En rueda de prensa, conjunto con Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de puertos y marina mercante, el gobernador de Michoacán reconoció que hay tres indígenas desaparecidos en la comunidad de Aquila. En el caso de Aquila, tenemos que están desaparecidas tres personas de la comunidad indígena y por otro lado no se ha encontrado ni un solo cuerpo, son especulaciones. Vallejo Figueroa dijo que en Michoacán se encuentra listo para que se ponga en marcha en la entidad el mando único, solo falta afinar detalles de coordinación con los alcaldes. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.